Música Que flamenco es, los trastes de mi guitarra, huele y la menta y la ve, mira que tono más raro primo, y que flamenquito, caballo blanco sobre jambines, recorre el cielo abierto de mi semilla, mira que tono más raro primo, y a ver si lo pilla. Música Palas marinas, me dan las dos y las tres, mira que el trato más bueno primo, mi perla me quitó, caballos blancos sobre las mire, recorre el cielo abierto de mis semillas, mira que tono más raro primo, y a ver si lo pilla. Como me hiere cantando primo, y que duquelita, que duquelas da, como se duele y se queja, un tercio por un soleado, como me hiere cantando primo, y que duquelita, que duquelas da, metales tiene la noche, metales la oscuridad, Como me hiere cantando primo, y que duquelita, caballos blancos sobre las mire, recorre el cielo abierto de mis semillas, mira que tono más raro primo, y a ver si lo pilla. ¡Vente a la cuarta y que traigo prima! ¡Ay, farruquita! Farruquita ven, el aire que a ti te lleva, que le lleva a mí también Vente a la cuarta y que traigo prima, ay Farruquita Farruquita ven, o tú te vienes a esa luzca, o yo me voy pa' él Vente a la cuarta y que traigo prima, ay Farruquita Caballo blanco sobre las minas, recorre el cielo abierto de mi Sevilla Mira que tono más raro, primo, y a ver si lo pilla